La creación de un royalty minero ha rondado por años en nuestro país, pero no ha sido posible consensuar mayorías al respecto. Y hoy, el valor del cobre en el mercado internacional pone a Chile nuevamente en un escenario favorable frente a un nuevo superciclo del metal rojo. En este sentido, también nuevamente se abre la discusión y las medidas impulsadas desde el Congreso. En Chile no existe un royalty. Lo que hay es un modesto impuesto específico a la renta operacional de la gran minería. La gran minería hoy no reporta ningún recurso extra por la explotación de un recurso natural no renovable, siendo miles de millones de dólares los que se pierden al año. Los que además podrían financiar al menos 20 hospitales de alta complejidad o alrededor de 150.000 ventiladores mecánicos. Entonces, el trabajo legislativo puede enfocarse en el desarrollo que permita encauzar de manera favorable para las zonas productoras la venta de cobre con el valor actual. En el Congreso, esta semana aprobamos un proyecto de resolución en que le pedimos al presidente que hayan mayores rentas por el cobre. Y hace años presentamos un proyecto para crear un royalty, pero lamentablemente no podemos hacer nada sin el presidente de la República. Todo lo que tenga que ver con las modificaciones impositivas son una atribución exclusiva del presidente y el gobierno ya amenazó con ir al Tribunal Constitucional si es que este proyecto continúa avanzando. En esta misma línea se estarían analizando las diferentes alternativas para avanzar en esta materia y así garantizar que un porcentaje quede en la región. Me he estado reuniendo con expertos, con académicos, con vecinos y vecinas y estamos buscando alternativas para que podamos avanzar en esta discusión pese a la negativa del gobierno. Porque hoy más que nunca necesitamos ese dinero. Hay muchos trabajadores y trabajadoras a los que ya no les quedan recursos ni siquiera en sus AFP. Es urgente poder garantizar ingresos para poder financiar derechos sociales y mejorar la calidad de vida especialmente de las regiones donde se explotan estos recursos. Como lo vemos en Calama y en nuestra región donde la salud de las personas y el medio ambiente han sido completamente afectados por la minería. Codelco generó durante el año 2020 2.078 millones de dólares en excedentes. Eso es 55% más respecto de lo generado en el año 2019 y con pandemia de por medio. Y de eso el 53% se produce aquí en el distrito norte donde está emplazado nuestro territorio. Sin embargo, esos números azules son a costa de la vida y de la salud de los calameños y calameñas. Recordemos que mientras Codelco seguía produciendo riqueza para el estado y sus propias cuentas, Calama registraba la mayor tasa de mortalidad en regiones. Llevamos más de dos años con cifras de desempleo por sobre los dos dígitos. El déficit de vivienda sigue afectando a más de 10.000 familias. Seguimos esperando además por el plan de descontaminación, con un diagnóstico del río Loa que da cuenta de su vulnerabilidad por agotamiento y contaminación. Por eso es que un royalty de verdad es un instrumento necesario en la búsqueda de justicia territorial, pero además de justicia intergeneracional. Si pensamos en el territorio que queremos dejar para nuestros hijos e hijas. Nuevamente queda sobre la mesa la creación de un royalty minero efectivo que actúe más allá de un impuesto específico a la minería. Una discusión que debería ser abordada a la brevedad mientras dure este nuevo superciclo del valor del cobre. Una nueva posibilidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona de sacrificio, donde se extrae una de las mayores riquezas del país.